mi socio, lo demás es que la van a estar borrachas, señores, señores, pero bueno, bueno, que bueno, que alegría señores, yo venía por el freeway, y que crea quien vi, vi un wey, no, no, vi, vi a un rey, que pasó, y por eso desperte, me dormía, y es que yo vengo desde Santana Hills, mi querido hermano, si, hasta acá, hasta ver religios, entonces siempre es un tramo, pero bueno, me da muchísimo gusto, y ahora señores que estén en sintonía con nosotros, estamos de 6 a 8 con su amigo Armando y Jarocho, más de rato vamos a tener a otro amigazo del alma, a Raúl, Raúl, el señor Raúl, un jovenazo, que bueno, es increíble, nos va a decir, y nos va a contar un testimonio, no, como él ha ido tan bien en su vida, y como se mantiene tan saludable, porque él corre maratones, si, a poco, este cuate lo es así, y dices, oh wow, y aguanta maratón tras maratón, aparte de eso, mi querido Juan Armando, también te quiero decir que vamos a hablar también con un compañero de hace muchísimo tiempo, mi querido Manuel, Manuel López Ochoa, no, 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 Manuel ya descanse, en paz, en paz, sí, en paz, entonces, pero este es Manuel Ponce de León, Ponce de León, es de los Ponce de León de por allá de México, recuerde que Ponce de León vino precisamente, mi querido Juan Armando, andaba buscando la fuente de la juventud, sí, 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 ¿se da cuenta?, pero nunca le encontró, no, porque era joven y bello, joven y bello, y ya él quería, y cómo, y dónde lo encuentro, entonces, él no se dio cuenta, que el jarocho, tiene la fuente de la juventud, 88, 88, como el jarocho, no se crea, lo que pasa, señores, señores, que la fuente de la juventud, pues, no está en ningún lado, más que dentro de ti, sí, sí, la manera de que tú hablas, la manera, tu actitud, la manera de pensar, ya, los grandes sabios, el sabio Salomón dijo, como el hombre piensa en su corazón, así es, así es, entonces, entonces, no pensar nada más en la mente, sino en el corazón, ¿qué quiere decir esto?, que el corazón es el subconsciente, no es el corazón carnal, este corazón, ahí se guarda sus sentimientos, pero es precisamente el subconsciente, entonces, como el hombre piensa en su corazón, pero en realidad, así es la cosa, el que piensa bonito, pues es bonito, el que piensa feo, pues es feo, es, por ejemplo, fácil y sencillo, señores, la persona que tiene mucho coraje, mucho resentimiento, usted le ve la cara así arrugada, se le ve la cara arrugada, ¿por qué?, ¿por qué?, porque el coraje actúa de una manera negativa, el coraje malo, el coraje malo, ¿el coraje bueno?, ¿por eso?, ¿el coraje bueno?, sí, 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 pero en inglés, ¿eh?, el coraje es diferente, el coraje que nosotros decimos como coraje, es diferente, el coraje es aquel que te da fuerza, que te da ánimo, y el coraje de nosotros es cuando, chica, guaca, raca, caca, pum, la rasta, lenguas empieza a hablar uno, pero bueno, este, lo más importante es de que tengamos buena actitud en esta vida, señores, mi querido Guarmando, es importantísimo, de eso vamos a hablar, ya que quieran, nos seguimos por las redes sociales, estamos en Tuning Radio, RadioRisas.com, Baja la aplicación de Tuning Radio, y Tuning Radio, y luego busca RadioRisas.com, y ahí estamos buscando, Tuning Radio, Tuning Radio, RadioRisas.com, ¿Ugo Armando ya no?, ¿o qué? Sí, estamos por Facebook y por YouTube, estamos por YouTube, por YouTube, ¿Ugo Armando García, estamos en YouTube, en Facebook, RadioRisas.com, en Facebook, Ese rollo de las redes sociales, híjole, a mí no se me puede pegar porque, Es mucha ciencia maldea, Es mucha ciencia, No, 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 no es que sea ciencia, lo que pasa es que yo vengo de pescadores, ¿Y eso qué? ¿Cómo que qué? ¿Y eso qué? ¿No es como si se me vean, ¿Es que se me vean, ¿Cuándo? Pues ellos saben, mi pueblo, pues yo no, porque yo pescaba con la red, y yo nada más conozco la red de pescar, Y esta es la red de las, ¿Cómo se llama estas? ¿Cómo se llama? Redes sociales. Yo no conozco redes sociales. Sí, 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 sí. No, no conozco algo, pero nada más le meto ahí dos, tres cositas, pero voy a tener que ponerme un poquito más al tiro en esto, porque pienso, ahora que salga mi próximo disco, ya de una vez les voy a decir a los señores, aquí mi querido Armando, ese próximo disco que vamos a sacar, lo vamos a tener que vender por iTunes, ¿Cómo es una cosa? Por Amazon. No, 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 este, mi querida Lizette, ¿Cómo se vende? ¿Cómo bajan la música? YouTube, YouTube. No, YouTube, no, hay un que se llama iTunes, creo. iTunes, 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 iTunes. Bueno, entonces, ahora próximamente, voy a empezar, ya ahora hay la facilidad, Armando, mi querido Hugo, de hacer una canción, o hacer dos canciones, y meterlas, no como antes, ¿te acuerdas? Que gastamos con, tuvimos que vender los apartamentos de Beverly Hill, y uno de por allá de Santana Hill, para poder hacer ese CD, que Hugo Armando hizo ese, más perrón que no sé qué, y no, le salió, ¿cómo te salió así? ¿Cuánto no te hice? Vendí cinco mil. Cinco mil. Cinco mil, le doy un cheque de cinco mil, ¿sí? ¿Qué puedes subir? ¿Cómo vas a subir la cantera? Bueno, yo vendí, yo vendí veinte mil. ¿Ah, sí? Sí, la Curazao, tú sabes que la Curazao, un saludo a la Curazao, porque en aquel entonces, Jerry, Jerry, el efectivo, Jerry, el efectivo, ¿no? el presidente, este, yo recuerdo que estábamos trabajando, ¿en cuánto cuesta el show? Entonces, hicimos, hicimos, no, 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 lo que hicimos es que yo fui a hacerle un comercial, y ahí fue cuando yo le dije a Jerry, le dije a Jerry, oye, mira Jerry, ya tengo esto, y ahí, y él dice, a ver, let me see, Jarocho, y ya vio ahí la música, y se le preguntó a varios de los muchachos por ahí, dice, yeah, it's good music, le dijeron a él, ¿no? Entonces, y ahí ya tenía la producción, yo ya había gastado como quince mil, veinte mil dólares en la producción, y ya él dice, Jarocho, I like it, muchachos dicen que, I like it, the song, eso vamos a hacerlo, y me dio veinte mil dólares, fíjate, twenty thousand dollars me dio Jerry, me dijo, fíjate, este es un testimonio, eh, y se los digo, es de la corazón, cuando nosotros estábamos, ¿en cuánto cuesta el show? que yo le decía los comerciales de la corazón, y me dijo precisamente, Jarocho, we bless you, la corazón bless you, God bless you, veinte mil dólares, y yo hice todos, y yo pues no tenía mucha experiencia, y hice, los produje todos los veinte mil, y bueno, vendí como diez, diez discos, diez mil, oye, Jarocho, una pregunta, este, ¿qué va a hacer con el Hollywood suit? ¿ya tú sabes cómo se llama? Hollywood suit, eh, ya lo sé, de la mano, de la kilo, bueno, lo que pasa, Hugo Armando, tú sabes cómo es este medio ambiente, así como son los shows, ¿no? Así son los contratos, y este, ahorita, se nos acabó el contrato, Nos vamos a ir a otra compañía, venimos, bueno, vamos a ir a otra, estamos hablando con otra compañía, pero, eh, esta compañía, es trajes hechos a la medida, si casto, pero también vamos a tener, eh, eh, ya hechos también, pero bueno, no, se está hablando, se está hablando, y vamos a ver a quién, este, agarramos de nuevo, o hacemos nuestra propia compañía, pero ahorita está, está, vi al Piolín, vi al Piolín ahí, y luego a, a Lupillo, Lupillo está, Lupillo Rivera, oye, ¿sabes que Lupillo Rivera fue a Tamiagua? A poco. A Tamiagua, Veracruz, un saludo a Lupillo, síguete que fue Lupillo a Tamiagua, en Tamiagua ahorita, la alcaldesa, le mando un saludo grandioso, a todos ellos, ¿cuántos caseros? Ahí, bueno, cuando yo me vine, había, seis casas, siete casas, ocho casas, había ocho, con dar ocho, no, 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 había diez mil, en aquel tiempo, sí, había diez mil, era una, es una isleta, es un pueblito, sí, 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 había diez mil, y entonces, hoy cuando precisamente, me metí yo, porque me habló un amigo, mi querido Pepe, y luego,